Seguimos justo donde lo habíamos dejado, aunque a ciencia cierta no sé muy bien por donde tengo que tirar. Vale, si es por aquí. Vale, ahí habrá que coger el turbo, si se puede de sobra. Venga, todo lleno de bichos está aquí. Party hard. Otra vez el cabronía. Seguimos. Enseñame tu tórax 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 Enseñame tu tótrax Enseñame tu tórax soy el luce no 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 por cierto tengo que hacer una recomendación de un vídeo bueno de una serie de vídeos son de muchachada nui supongo que ya alguno que otro lo conocerá pero no tiene todo el mundo porque conocer muchachada nui y es el de la familia de osos que son unos vídeos buenísimos no 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 bueno así eso puede ser todo el caminado para abrir la maldita puerta www.tom dos mansos Continuado por el camino. Oh oh. Anthony! Anthony! Autorizame coña. Amos, uso de la llave es autorizado. Ahora me da distancia, es mucho de mierda. Vale, me estoy comiendo todas las hostias posibles del bicho. Me parece ya desgraciado. ¿Qué haces? ¡Hola traidor! ¡Hola traidor! So Samus How you feeling about the commander huh? ¡Hola traidor! ¿Qué es eso? Ian has arrived at the drive yard. Ian, be careful out there. I know this is a routine fix, but don't let your guard down. There were 300 people on board. Their lives are in your hands. Roger that! Behavior! The unit is overheating beyond our estimates, sir. Ian! The unit is overheating immediately. The unit is overheating immediately. Ian! The unit is overheating immediately. But Ian is still inside! What? Give me the order, please. Lock and secure the shielding doors now. What? There's still time. I can make it. Please, let me go. I mean... That's Ian. That's your little brother out there. We're out of time, sir. Adam, please, let me go. You have to trust me. Just give me a chance. You have to trust me. I don't have to trust you. Come on, let me go. You have to trust me. You have to trust me. You have to trust me. Adam was right. If I had waited any longer, it would have meant the end of those we had come to rescue, and the end of us as well. I knew that, but... You have to trust me. You have to trust me. At the very least, you wouldn't be standing here now. That's what the commander was most scared of. I don't think so. I was childish. Nobody has to have to make the choice that Adam did. And yet all I could do was question his authority and make things more difficult. ¡Eres un estorbo, Sam! ¡Eres un estorbo! ¡Eres un estorbo! Disculpen por caer un nervio. Lo mejor vamos a ir de nuevo. Oh, hombre. ¿Algo así ha sucedido ahora? ¡Eres un estorbo, Sam! ¡Eres un estorbo! ¡Está cantadísimo! Yo sabía la pregunta que Anthony estaba presionando. Y yo sabía la respuesta. Si algo así sucediera nuevamente, me quedaría rápido hacia ese glimbre de esperanza y intentaría la salvación. Esa es quien soy. Un poco giñado ahora mismo. Si soy sincero. Porque... Leí que hay un bug. Bueno, no puedo avanzar. Leí que hay un bug de una puerta que no se abre... Por esta zona. O sea... No que no se abra. Si no que... Si pasa X cosa. Que creo que es guardar antes de... De luchar con un boss. Eh... Lo que es la partida se bloquea o algo así. Y una puerta que debería abrirse no se abre. Entonces... Eso lo que quiere decir es que... Hay que volver a empezar y todo eso. Espero que no sea aquí porque si no... Buah... Me da... Me da un soponcio. Me da un soponcio. Sequence complete. Process successful. Tanto... En la parte siguiente. No es princesa. Me gusta la vista venir. El esísimo es este. Consigue cuatro para aumentar tus... Y cuantos tengo. Ah... Me estoy fundiendo. Me derrito. Sala de alto o no, suena, suena sexy.